He resultado un experto jalando mi cuerno He renunciado a ser pobre, de veras lo siento Sin conocer mi futuro, me vine sin rumbo dejando a mis viejos Me dieron su bendición y al salir de mi rancho me vestí de negro Aquellos cuadros de adobe yo no los olvido Porque así como hice moldes también hice amigos